¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde, ya estamos preparados de este lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo, qué bueno que continúan con nosotros aquí en Milenio Televisión. Observamos la imagen de satélite, nos muestra condiciones de nubosidad de algunos chubascos de actividad eléctrica que se reportan en ciertos puntos del oriente y del sureste del territorio nacional asociado al paso de un sistema frontal a través del sur del Golfo de México. En el noreste del país, después del paso de ese frente frío, condiciones de nubosidad variables se han reportado en el transcurso de las últimas jornadas, pequeños lapsos de sol se observan hacia Tamaulipas, Nuevo León y también hacia el estado de Coahuila. Además, observamos una de las ramas de la corriente en chorro que ingresa desde el Pacífico hacia el noroeste del país generando un cielo medio nublado y algunos chubascos de forma bastante aislada. Podemos observar la nubosidad va a ir en incremento hacia el occidente de la República. Se ve muy aparatoso en la imagen de satélite, pero en nubosidad media y alta que solamente va a estar provocando un cielo medio nublado o parcialmente soleado. Pasamos a lo más destacable, sin duda alguna, Vans continúa como un huracán categoría. Número 2, por muy poco categoría. Número 3, le comento, se mantiene muy distante del territorio nacional, al menos el ojo o el centro de este ciclón tropical. Sin embargo, las bandas de nubosidad densa y de precipitación intensa giran en torno a su centro o a su ojo y comienzan a afectar con un incremento en la nubosidad hacia el occidente del territorio nacional. Le comento, la última posición según el Centro Nacional de Huracanes, cerca de las 3 de la tarde, es de 745 kilómetros al oeste, suroeste, de Manzanillo, Colima, con un movimiento ahora hacia el norte. Desde las 3 de la tarde, este ciclón tropical ha cambiado su trayectoria, ahora se mueve hacia el norte, a gran velocidad, cerca de 19 o 20 kilómetros por hora. Le comento, va a continuar esta trayectoria hacia el norte durante las próximas horas. Sin embargo, hay que destacar que ya por la noche o bien en el transcurso del día de mañana, va a comenzar a cambiar nuevamente su trayectoria hacia el nornoreste para estar dirigiéndose hacia las costas occidentales del territorio nacional. Le comento, en esta parte del Pacífico, las condiciones no son muy favorables para los ciclones tropicales. La temperatura del océano es más baja de lo que un ciclón tropical requiere y Vans va a continuar perdiendo fuerza para pasar a ser una tormenta tropical, incluso ya para el día de mañana. Por ahí del miércoles lo esperamos ya como una depresión tropical. Estaría tocando tierra precisamente durante el miércoles, ya sea por la noche o bien durante la madrugada del jueves. Le comento, a pesar de que va a tocar tierra como una depresión tropical o un sistema de baja presión, va a estar provocando un incremento en la nubosidad y lluvias de moderadas a fuertes, al menos para el norte del estado de Sinaloa. También hay que estar muy pendientes porque va a pasar muy cerca de la parte extrema sur de Baja California y también va a estar provocando un incremento en la nubosidad, al menos a partir del día de mañana durante la noche y sobre todo para este miércoles. También pueden reportarse precipitaciones de moderadas a fuertes. Hay que estar muy pendientes de todos los avisos y de todas las recomendaciones de las autoridades, en especial de protección civil. Pasamos al pronóstico para la Ciudad de México, 9.24, los valores que esperamos el día de mañana. Cielo medio nublado, parcialmente soleado, condiciones que se van a extender para miércoles y jueves. Mientras que en la Ciudad de Monterrey, su área metropolitana, el día de mañana esperamos condiciones muy similares a las que se están reportando en el transcurso de este lunes. Para mañana 19, la mínima 26, alcanzando durante la tarde. Nublado durante la mañana, ya por la tarde un cielo de nublado variable a medio nublado. En el transcurso de la noche de este próximo martes, viento proveniente del norte comienza a soplar. Nos anuncia la llegada de ese frente frío que le hemos estado comentando desde días anteriores. Va a estar generando un descenso en los valores para el miércoles, la máxima a los 21 grados. Esta temperatura la esperamos durante la mañana o bien en el transcurso del mediodía. Y con el viento van a comenzar a descender los valores para caer hasta los 14 o 15 grados centígrados. El ambiente ligeramente frío, al menos durante la tarde o durante la noche de este próximo miércoles. Un incremento en la nubosidad, se abre la probabilidad de precipitación de forma ligera, de forma ocasional, solamente en algunos puntos del área metropolitana. Pero hay que estar muy pendientes porque son lluvias que esperamos también durante la mañana de este próximo jueves. No nada más hay que estar pendientes en la ciudad de Monterrey, sino prácticamente en todo el noreste del país con la llegada de este frente frío. En la información hasta el momento me dio gusto saludarlos, que tengan muy buenas tardes.